En sus manos está el devolver la mejor imagen con la que los recuerdan sus familiares antes de haber partido. La responsabilidad que Leticia Hernández asume desde hace más de 20 años no es sencilla. Su oficio es un arte que pocos conocen. Un embalsamador, pues es complicado de definirlo porque me gustaría definirlo de muchas maneras. Es aquel que se dedica a cuidar de los muertos, a mostrarles respeto, a prepararlos para su último adiós, a que una familia esté tranquila. No creo que les puedas dar el 100% de consuelo, pero al menos puedes borrar un poco la imagen turbia de la muerte, de los tubos, del hospital, de la ictericia, de lo amarillo que estaban. Puedas quitar un poco esa imagen y regresar un poco de lo que era. Desde que revise el certificado médico de defunción de la persona, ella comienza con su labor. Con cubrebocas, gorro, guantes y cubre zapatos, es como Leticia ingresa a la sala de embalsamar. Yo siento un gran respeto por cada persona que pasa por la plancha. Siento un gran privilegio de poder servirles. Me llena de emoción, no de alegría, sino de emoción, el poder servir a alguien. El poder ser el último eslabón de la cadena de atención médica en poder atender a una persona. Con el paso de los años, la técnica para preservar un cuerpo ha ido cambiando. Ahora solo bastan dos cortes con una inyección de formaldehido, una sustancia que evite el proceso de putrefacción, para realizar el embalsamiento que puede conservarse hasta dos semanas. Hicimos una incisión en el cuello, levantamos la arteria carótida y la vena yugular. Por ahí fue nuestro punto de inyección y de drenado. Por la vena yugular drenamos todo el líquido hemático. Lo importante es tener el control del drenado de la sangre. La inyección se hace por medio de la arteria carótida y se hace una punción, dos centímetros arriba y dos a la izquierda del ombligo. ¿Para qué? Para poder alcanzar todos los puntos. Es como si tú estuvieras haciendo una liposucción. Vestimenta y maquillaje es la etapa final de este proceso, para posteriormente entregarlo en un ataúd a sus seres queridos. Cada persona para Leticia representa algo más que un paciente. Es pasar la vida por aquí, ¿no? Es pasar historias de vida. Cada cuerpo te cuenta una historia, la historia de su vida y la historia de su muerte. En el Estado de México son solo tres los embalsamadores titulados y con cédula profesional. Leticia Hernández es una de ellos, quien dice dejará de ejercer este oficio hasta que pierde el sentido humano. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.